En las inmediaciones de la calle Costa Azul y Costa Hora en la colonia La Escondida hombres armados que detonaron sus armas de fuego trataron de asaltar a estos trabajadores de la empresa AGA De momento los vecinos indican que los mismos trabajadores repelieron la agresión donde hubo detonaciones de arma de fuego sin que se llevara a cabo el asalto de momento las autoridades ya están en el lugar de los hechos brindando la atención necesaria